Está persiguiendo al autor, está plenamente identificado con su orden de arresto correspondiente. El exhortamos que se entrega al polavía que considera el lugar es un hecho producto de un conflicto entre ellos y producto de una riña, unas diferencias cercanas en un grupo familiar. El mayor general Eduard Sánchez González también informó que avanzan en los preparativos del plan de seguridad para lo que se redoblará el patrullaje en todo el país.